Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La mañana de este sábado ha servido de marco para la inauguración de este Centro Vida en el barrio 23 de Julio del vecino municipio de Yondó, Antioquia, hecho que destaca su alcalde, Jiber Cartagena. Demasiado importante para el renglón que nosotros tenemos en nuestro municipio, que es precisamente ese tema de apoyo a las poblaciones vulnerables de nuestro municipio, que tanto se refleja en nuestro país. Hoy la población adulto mayor se ve beneficiada a través de la construcción de una guardería, si le queremos llamar en su momento dado, para nuestros abuelos. Un espacio lúdico, recreativo, dotado de todas las condiciones para el bienestar de nuestros abuelos. Lo propio ha hecho la Secretaria de Salud, quien además ha resaltado la inversión en esta obra y los programas que a partir de hoy se ofrecen allí. La obra tiene un costo de 1.400 millones de pesos, el departamento cofinanció 1.000 millones, nosotros dimos el excedente, tenemos alrededor de una población de 1.300 adultos mayores que se verán beneficiados con todos los programas que se van a ofertar en este centro tan importante y que de verdad lo necesitábamos en el municipio. Los beneficiarios de esta inversión, es decir, la población adulto mayor, agradecen a las autoridades por la obra entregada. De verdad que estamos muy agradecidos con el señor gobernador porque nos ha hecho cumplir un sueño que nosotros teníamos, de tener unas instalaciones como estas para nuestras actividades de cultura, de deporte y física. Estamos muy contentos y muy alegres por recibir esta obra y del señor alcalde que también ha contribuido grandemente para que todo se dé. Con mucho beneplácito, una alegría inmensa porque era una necesidad premiante para esta comunidad yondocina, especialmente para el adulto mayor tener un sitio adecuado y digno donde reunirlos. Hoy el municipio de Yondó se ha vestido de alegría por la obra recibida por quienes lo dieron todo, por sus familias y por su municipio.